hola chicos como estan? la verdad es super a todos y miren aqui estamos una vez mas en westland su hero y bueno continuamos con nuestra aventura de ese señor aqui en westland si se dan cuenta tenemos el comerciante en 33 minutos y en tu rancho reventandonos vamos a ver, osea nos vamos a reventar a estos locos que me quieren joder mi casa entonces y una vez hacemos lo que es el comercio con este amiguito vamos a ver por donde nos atacan por aqui, ojale que si si no, bueno, corrale viejo corrale que si no le reventamos el pecho, recuerde que tenemos el vip asi que vamos a agarrarlo, venga no se donde estan aqui estan los perros bueno bueno señora entonces venga me estan reventando señores ya hey, donde va? jamones donde estan los otros hey, 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 hey listo como hay que nos dan estos locos a ver revisamos los muertos los muertos este no me dio un coño vamos para aca rapidito señores a ver que nos dan si nos dan bombitas perfecto, perfecto el mapa que nos interesa nos curamos tiritas ya que las tiritas si las vamos a agarrar esta vez donde estan murtos aqui y si, si satelna si de para nada carnita gracias y aqui tenemos otro muerto telita y este no tiene dinamita bueno aguita perfecto entonces nos vamos por aqui por aqui, por aqui, por aqui y le damos reparar automaticamente listo ya tenemos entonces reparado todo y nos vamos rapidito aqui, fuera de aqui ehhh a ver tan 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 vamos a verificar que es lo que es si guardamos la telita ya sabemos que la guardamos aqui arriba no tengan perros chon son unas leyes mentira tengan el perro que quieran pero no se vamos a ver que es lo que es aqui tenemos aguita la guardamos aqui en la base rapidito no tengo donde guardarla vaya no esta hecha aqui y la metemos en otro lado ya esta loco ya esta loco quería mostrar algo tambien que era lo de porque no se podian reparar las armas osea el chiste en si cuenta que algunas personas no pueden reparar las armas de eventos por que razón por que estas es tienes que tener la formula de cada una de ellas por ejemplo vamos a poner ejemplo esta la escopeta de Jill que pasa con la escopeta de Jill resulta que acontece que yo no tengo la formula de la escopeta de Jill por ende no puedo reparar ay mira la escopeta esta muerta ves que no tengo la formula entonces no la puedo reparar no me dan acceso a repararla ese coyer es un rollo yo creo que era mejor reparar esta no? aunque me falta una de estas si yo creo que me salia mejor la escopeta ya vamos a cancelar ya vamos a cancelar no puedo cancelarla si si además metes esta que esta me interesa mas y puedo reparar dos a esta le faltarían dos romblones y una pieza de esta entonces primero pregunto un suscriptor dos romblones y una pieza de esta entonces serian dos romblones vamos a hacer tres y una pieza de esta pum listo la dejamos ahi para cuando se repare ya esta listo entonces si tu no posees la formula cuando hablamos de formula es esto todo esto si usted no posee este tipo de formula no podra acceder a la reparacion de dichas armas ese es el problema aqui tenemos el ejemplo de una que pues va a ver va a ver si quiero que la tengo aqui creo que esta aqui va para aca rapidito que creo que si la tengo vamos a guardarla aqui esta no? donde esta? por ahi la tenia aqui esta por aqui aqui esta vamos a ver si estoy equivocado si estoy equivocado esta arma no se puede reparar a ver aqui esta pues no tampoco ni teniendo la formula la unica manera es entonces unica y exclusivamente es llevandonos la escopeta hasta el armero el señor de todo el dueño y señor de todo el unico que podria en caso de podria si o si eh facilitarnos la reparacion de este tipo de armas nosotros como tal no podremos acceder a la reparacion de esas armas en la mesa a menos que el cuantos minutos me dan? 54 vamos primero al comerciante que era lo que primero íbamos a hacer vamos hasta allá porque? porque el eh el el capitán del barco nos esta pidiendo los componentes de dichos objetos pude haber revisado el palomar e ir eh listo con lo que me pidiera el tipo cuño esta vaina la cambiaron ahora es una subida como para que llegues tarde vaina a cuño malreinor me da ah ok este es malreinor este es macoy exacto se tengo para conseguir una osea me vende una sola esto que es? esta no me la sabia yo uy esto es nuevo binoculares pero esto es como para el barco no? yo creo que esta brutal bueno me compro una listo osea que si son 50 necesito hay que sacar cuenta señores señores necesitamos necesitamos de 3 en 3 serian 3 por 10 30 serian 150 pepitas de oro señores si no me equivoco 10 son 30 50 son 150 pepitas de oro para conseguir las piezas de vapor osea que quiere decir esto que ajuro si o si oases o obviamente como les digo o minan con la alianza o hacen las misiones osea se lanzan aqui al tablero de de recompensa y consiguen el oro de aqui listo quedan de primer lugar entre los 3 primeros entre los primeros 10 entre los primeros 100 haciendo el cañon de pruebas y consiguen el oro esta seria la segunda opcion que yo les recomendaria no hay otra forma de conseguir esta pieza pues no la hay según dice aqui unica y exclusivamente es la aqui te lo dice que necesitas reparar el oro ajá puedes comprarse con el contrabandista macoy es la unica manera señores no hay otra forma a menos a menos que este no se coloque en un evento especial de aniversario que supuestamente venia el aniversario en estos dias y nos den acceso mucho mas facil a conseguir estos elementos pero como es complicado y el oro no se compra tengo entendido creo que no se compra vamos a ver a la tienda a ver si estoy pelado yo creo que no se compra vamos a ver oro por aqui no hay oro por aqui se ven solo monedas y componentes nada mas este se venia para aca y el te decía la formula pero no la del tipo la de macoy ok tenemos aqui mesete inundada con 100.000 de experiencia nos vamos tenemos aqui esto que es lo que hay que hacer al tren tenemos en silberton mi necromita me sirve y tenemos al corre curvo creo que lo tengo alli esta me da 30 esta no la voy a hacer esta donde es bosque nevada no eso no lo voy a hacer yo vamonos directo entonces al sitio ehhh vamos a guardar aqui la verga esta ya que estamos aca vamos a la vez me llevo esto esto tambien coño es que este es un problema loco aqui listo como listo y nos vamos me llevo la piecita que mas bueno esa seria la opcion yo creo que yo creo que voy a tener que jugar al cañon de pruebas pronto porque no hay otra manera que yo la consiga ya que no tengo alianza osea si tengo la alianza aqui pero hay que trabajar mucho la del minado y yo no estoy del todo metido ahi lamentablemente me estoy metido ahi porque emmm no me llevo mucho tiempo el meterle recursos a esa vaina y estar metido todo el dia en wasteland no es no es que sea rentable sino que no no me la paso todo el dia metido se dan cuenta yo estuve enradiado desde el juego hasta hoy y para explicarles porque era la cuestión lo de la pistola bueno esta pistola de evento única y exclusivamente se arreglan con el armero todas absolutamente todas tanto las indias ropa india ropa de evento todo eso se repara única y exclusivamente a partir de esto entonces lo que yo quiero hacer es ver que esta parece como un fantasma no 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 todavía buscana del factidio vamos por aqui 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 que hay un cabeza de niema que no me va a pasar me jodí creo que me jodí si señor estoy encerrado si no pueden pasar por ahi pues buscamos otra parte por aqui arribita todas las piezas del mapa pero esto esta mas pelu nos agachamos aqui no nos pillan pero esta piedra de miércoles ahí hay uno verga ves que mal loco que sastre y me trae la escopeta este loco pegadurisimo no se muere eh no te mueres por ni verga hay que matarlo rápido que fastidio vamos a gastar la la lemant que estaba conversando con un eh este cabeceño para aca aile este ok me dio la mierda estaba hablando con un que el me estaba ofreciendo lo del partner que osea el tenia varios premios de que cuantos suscriptores tenia si tenia tanto te daban tanto entonces yo le estaba comentando de que las recompensas lamentablemente son muy malas osea son muy malas en todo sentido hay que matarlo metele con este aqui a este puma porque es que va lamentablemente la ropa que te dan como recompensa es sumamente mala entonces no se puede ni tan solo un poco eh aprovechar en ningún aspecto lamentablemente y se lo dije yo se lo dije pero el dice no te vamos a facilitar todos los eh como se llama esto te vamos a facilitar todos los los recursos para que estés todos los días con ropa se supone que no es todos los días yo no estoy diciendo que me lo des todos los días yo simplemente estoy pidiendo que cambies la fórmula porque no funciona osea es lamentablemente mala es mala hasta la madre de tener 100.000 suscriptores osea mi review con sobre 200 minutos es imposible para un ser humano pasar de esa eh como les digo es como que si vamos a ponerte el ejemplo yo estoy aquí en zona de vamos a poner me siento inundada y yo me pongo la ropa que ellos me regalan a mi con la con la copa bronce osea con el modo bronce le estas bronce porque te tocan 5000 porque y te dan una ropa con una pistola de esta ya la busco no es la mierda porque no es la mierda donde esta donde estas cariño te dan una bicha de esta una remington que se que coño haces tu con una remington ahí 375 de años eso no te sirve en que no sirve si fuera que te dieran una lema nivel 5 por lo menos y también lo que estoy pariendo porque yo no se si la que tengo es nivel 5 esa es la que me dieron la recompensa entonces que critico yo que aumente un poquito el nivel por lo menos de este tipo de ropa para estas distintas personas rico entonces no es nada malo es eso lo del tren no? quedamos en lo del tren ok Jack vamos a ver no se pero ve te sigo cabeza de niema te sigo entonces no es malo no es malo pensar ay coño temblando en esta vaina a mi en cambiar o favorecer un poquito en mejorar la recompensa pues todo solo mejorarla que ellos mismos se pongan a ahogar con la remington en ese tipo de zonas se supone que si tienes un poquito de eso es como para coleccionarla porque porque no te va a servir por una mierda es lamentable pero es así coño tengo carbón aquí vamos a ver que me lo llevo automático para llevármelo rapidito dale pues y que amigo que no tengo toda la vida para pasar por aquí hola señor miércoles es aquí no? esto es por la recompensa donde esta el tipo este que nos da nada el del tren yo creo que esta como en el medio una vaina así cuño esta buena excelente vamos para acá agarramos esta que esta aquí rapidito creo que me equivoque loco me estoy llevando el carbón bueno es que estoy recuperando el carbón perdido tampoco que crean que que me lo voy a dejar ahí de gratis esto es 100 carbones y y y cromita te necesito en alta aunque no lo creas eh eh vamos racho fuera 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 ve y todo lo que tardo con una lema verga que este me va a reventar que ya va a matar este loco aquí me va a reventar con una lema vamos a revisar la pistola para no hablar paja el nivel 4 575 osea que te puedo decir estoy muriendo de hambre entonces no critico osea no me la no te dicen que me des una una un excelente me explico yo no critico que me des un excelente si no coño o mejoras el nivel donde esta el huevo en este pey ah no se estan matando todavia ahí yo creo que esta por aqui no? ah por aqui ah por aqui ahi esta y lo que mi son bueno 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 cabeceño y mas como le meto martillas a mi me gusta como le pegan son a mi me gusta como le pegan son se toddy vamos pues señor que se llama tome y el otro este que me da por cierto me sirve si ya se lo del tren me sirve quítate pues si te quita paso pues no se creo ah este señor se quedo ahi quítate señor quítese señor por favor bueno nos vamos ya esta listo ok entonces es eso es mejorar la recompensa esta bien es su manera de trabajar yo la entiendo tampoco nos van a facilitar la vida simplemente es eso osea esto si vamos a matar este yo estaba aqui echando plomo vamos para aca matamos esto yo creo que es rapidito no? si le damos para aca se me da chance entonces coye no es que no es que sea mala idea sino que de repente por lo menos ahorita lo del oro ok para la alianza tienen que deben tener yo creo que ya la gente debe tener el oro ya eso esta listo no? ellos deben de tener eso ya al tiro esta mina no pega nada chico estoy pariendo loco me di cuenta que cuando el personaje le disparan no se si se dan cuenta que el bicho le rebota la osea como que le bombea la mano y no dispara que eso me parece interesante hola locos vamos como estan? misones cabezones venga me quedé sin pantalonito hay este quien eh? ah el tipo ay 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 maldito listo perfecto entonces no es malo no es malo pensar miren yo haciendo de esta bueno tengo un sombrero aquí es gratis este ya esta este no? y esto que? y me pongo a prueba y me pongo a prueba yo mismo usando las armas voy a prueba yo mismo hay que ver que no es mentira y no le hace ni cosquillas y mas bien mira me quedé sin pantalones lo mas probable es que me maten osea que me maten no que me quiten los pantalones yo por aqui tengo uno sera? lo ponemos a prueba lo ponemos a prueba digalo asco asco esta fue la compensacion que ellos me dieron pero no que paso? Westland que paso? pero recuerden no se si ustedes entraron emmm bueno el dia de la actualizacion y le dieron una compensacion bueno a mi me dieron esa compensacion esa fue la compensacion que me dieron esa ropa rota yo creo que la compensacion tiene algo que ver con alguna cuestion que hayamos dejado por aqui por estas zonas y ellos o esos son objetos que van a sacar lo estan eliminando lo estan removiendo lo estan modificando entonces te dan esas compensaciones extrañas quitate señora entonces no se bueno para aquellos que necesitan obviamente que ya me imagino que mucha gente ha estado haciendo reparar el barco pues porque estan metidos de lleno en la alianza pues ellos deben de estar al tanto de lo que sucede pero yo si quisiera por lo menos entrar en el en el juego de aqui a ver que no queda a ver que puedo conseguir al respecto osea que sigue pues yo no tengo el dinero no puedo comprar oro obviamente no lo puedo conseguir se la consiga tarde me esta pasando lo mismo que me paso la vez pasada con las otras cosas por ejemplo la cuestión de se llama esto de la alianza que si no tienes esto no puedes disfrutar de lo otro esta bien esta bien para formar parte del juego pero para la gente solitaria conseguir tanto oro no no le sera fácil yo porque de repente si lo tiene porque no han dejado de jugar todos los días quedan en primeros lugares han invertido bastante tiempo en wasteland y si si tendran el oro pero yo creo que yo fue el que hice aaaah no yo tuviese el oro el problema es que yo me puse a se llama esto me puse a coño creo que la cague voy a irme por debajo ay coño hola misa adios epa te vayas con la pata amarrada perro y aquí no le puedo meter si mira me pego métele mira salta 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 no este me revento el pecho hasta los zapatos que que sigo derecho no sigo epa EGL me están reventando misones puede ser maldito se pero porque te monta pero que mongolo esta viendo que te iba recogiendo la broma esa ahí esta el muerto ahí exactamente en el sitio para adelante ahí esta un pedazo de carrera ay coño me estan matando normal que me cure porque listo el pollo listo voy a probar con los pantalones que nos regalan fíjala como ellos dicen que uno es poderoso con eso a ver aguanta por las otras piezas pero no por eso aguanta por la scoffee chico la scoffee es la que te da fuerza aquí bueno y como les decía entonces vamos para acá coño yo creo que no hay ido para acá no hay ido para esto cierto se me pasó bueno no importa vamos para allá todavía hay tiempo esto no sirve ya a ver poquito de agua coño si llego entonces ya saben traten de conseguir bueno los tablones del arice se consiguen aquí aquí les sale en esta exactamente en el creo que es en la albolea de fresno de todas maneras aquí no sale eso verifiquen entre la albolea de fresno y la albolea de y la laguna para conseguirle el arice los lingotes de de aleación se consiguen en las recompensas de aquí haciendo la el tablero de recompensas ve que te da la de aleación o pueden minar en la mina de cromita los la el mineral de níquel lo convierten en el lingote de aleación y lo traen para acá o pueden comerciar en la ciudad cual es el otro material la de acción el carbón el carbón bueno el carbón lo consiguen aquí aquí consiguen creo que aquí más que todo aquí consiguen bastante o en la mina de hierro también consiguen carbón o sea que un poco es que es complicado lo difícil es la el oro en sí es el oro lloro como tal sé sé lo que pueden hacer hay que nos traer la la cajita que puso el mapa pero no lo agarro eso que le pasé por al lado da igual venía por acá pues ves una peacemaker creo que era el segundo premio de la la cuestión esta me preguntaban donde conseguía semillas de avena también en esto semillas de avena esto esto lo demás bueno se queda ahí vamos para allá tengo que tener creo que cuatro espacios ¿cuánto tengo? tres tenemos el caballo por eso tenemos el caballo y bueno nada eso es lo que pueden hacer para conseguir los materiales no es complicado creo que complicado en sí sería conseguir los lingotes de aleación de lo normalito porque el carbón bueno el arice porque tenía el arice hoy guardado en la recompensa del cañón de prueba también consiguen el cañón de prueba el arice consigues 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 lingotes de aleación consigues acero consigues todo eso que donde están los comerciantes de dichos componentes pues ya dame esto rapidito te metes por aquí creo que puedo pasar para allá no no puedo pasar para allá esto lo cambiamos ya ya vamos a revisar donde están los comerciantes si te hace se te hace muy difícil farmear este tipo de componentes entonces viene por aquí viste que ahora el gato me salió amarillo la vez pasada me salió marrón ok te vienes para acá ese porque era de noche y comercias aquí el lingote de aleación lo puedes comprar con moneda o comerciar a partir de esto ellos te venden 5 diarios así que no tienes chiste 5 diarios a 40 monedas si tienes vip serían 200 monedas lo puedes farmear que es más sencillo y también puedes reciclar y conseguir materiales y quitar los tablones de narices en caso de que te sobre mucho freno porque no tienes mucho nivel para meterte para esta zona o no te sale los 4 arbolitos estos que están alrededor del animalito este entonces que es como un jefe pues vienes y cambias los tablones por tablones de narices te cambian 10 diarios también que más tiene el tipo el carbón bueno creo que también te lo cambian por ahí y nada más eso sería todo yo creo que el boleno se cambió para allá porque el estaba paradito por aquí a veces estaba parado aquí bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video de darle like suscríbanse si no se han suscrito comenta y comparta déjame revisar algo aquí para verificar lo que les estaba comentando de de lo de las armas extrañas estas bueno este viene para acá y el le repara todo veis yo no tengo la fórmula de esto pero el te lo repara osea todas las armas de evento de lo que sea te la ponen aquí y santiago garcía las repara todas a partir de 5 pescados hay una que si esta vacía obviamente son 10 vamos a hacer el ejemplo aquí ves 10 pescados asi que nada les un gran saludazo pues y hasta luego pues todos los que están les un gran saludazo a las las las